Pero antes, antes, esta otra historia durísima de este viernes. Un joven normalista de Ayotzinapa de 23 años murió baleado anoche en Chilpancingo. Hay dos versiones encontradas sobre lo que ocurrió. La policía de Guerrero dice que fue un enfrentamiento con los policías. La familia del joven dice que le dispararon a quemarropa directamente. Al menos dos jóvenes a bordo de una camioneta pick-up de color blanco circulan por el punto conocido como Telpetatlán sobre la carretera que va de Tíxtla a Chilpancingo en Guerrero. Policías estatales les marcan el alto. La versión oficial asegura que los ocupantes de la camioneta recibieron a los policías con disparos. Ellos repelen la agresión y lesionan de muerte a un joven que más tarde declaran muerto. La víctima, Yanqui Cotán Gómez Peralta, de 23 años, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en educación primaria en la Escuela Normal de Ayotzinapa. El segundo joven, de nombre Osiel Faustino Jimón, es detenido. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que la camioneta en la que viajaban tiene reporte de robo, de ahí que les marcaran el alto. Y publica tres fotos que aseguran son del interior del vehículo. En una se ve una pistola, en otra un cartón de cerveza y dos teléfonos celulares, y en una tercera una sustancia cristalina que no identifican pero que marcan como sospechosa. La camioneta fue sacada rodando del lugar de los hechos, con prisa, con una llanta ponchada y un policía al volante, así, sin mayor protocolo forense. En la escena criminal quedó un casquillo percutido que ninguna autoridad custodió. Al parecer, ni sospecha de evidencia alcanzó. De la patrulla donde viajaban los policías agredidos no se ha informado nada. La versión de familiares y estudiantes de la normal rural asegura que no eran dos, sino tres los jóvenes que viajaban en la camioneta, pero uno se bajó a comprar cigarros, que ninguno iba armado, que la pistola fue sembrada, y que los policías les dispararon cuando circulaban en una camioneta de la escuela, y no en un vehículo robado. Ellos, según la madre de Yanqui, Cotán Gómez, regresaban del baile de aniversario de la escuela normal que se realizó a 20, 25 minutos de Chilpancingo. Todos los padres niegan la versión oficial. El gobierno guerrero dice que los normalistas abrieron fuego. Los normalistas tuvieron que actuar, tuvieron que defenderse, pues con piedras. Con piedras. Los normalistas no llevaban armas. La policía estatal acaba de matar, asesinar a sangre fría a un estudiante de la normal. La autoridad insistió en que se trató de un hecho que calificó como netamente delictivo. Este acto se da en consecuencia de la persecución de un delito que se dio por un robo de vehículo. Nosotros debemos decir por parte del gobierno del estado que nosotros no perseguimos ningún movimiento social. Nosotros estamos a favor del diálogo, de la conciliación. Sucedió un lamentable incidente donde a raíz de este acto delictivo una persona sale herida y una persona sale detenida. No fue directamente contra alguna institución, escuela, movimiento social, político, cultural. Fue un hecho netamente delictivo. Luego de los hechos, estudiantes de la normal llegaron a Chilpancingo en cinco autobuses procedentes de la ciudad de Tixtla y quemaron en protesta dos patrullas de la policía estatal. La tensión en la capital de Guerrero se extendió más allá de la noche y hoy. Las oficinas estatales amanecieron resguardadas por una combinación de policías del estado y Guardia Nacional. Una advertencia que aquí siempre está presente, pero que hasta esta noche no se ha concretado. Que quede clara la frase del gobierno de Guerrero, fue un hecho netamente delictivo. Por lo pronto la Fiscalía General de la República, eso dicen en Guerrero, la Fiscalía General de la República atrajo el caso y abrió ya una carpeta de investigación de manera urgente e inmediata por el asesinato, señalan que tienen indicios suficientes sobre delitos de violación a los derechos humanos. ¿Quién habría violado los derechos humanos de los jóvenes? El gobierno de Guerrero. Temprano el presidente López Obrador acompañó la versión de la policía de Guerrero. Nada más aclarando que no fue un choque de policías y manifestantes, es otra cuestión lamentable porque no queremos que nadie pierda la vida y no queremos de ninguna manera caer en provocaciones. Nosotros no reprimimos a nadie y que no vamos a responder con violencia de ninguna manera, por convicción. Entonces, ¿fue un hecho netamente delictivo, como dice el gobierno de Guerrero, o hay indicios de violación a derechos humanos, como indica la Fiscalía General de la República? Bueno, el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, que ha seguido este caso desde anoche, informó que el otro normalista detenido, o si el Faustino, ya fue liberado porque no se probó que haya disparado una pistola. El padre Filiberto Velázquez, director del centro, dijo también que hay tres policías estatales detenidos. Por su parte, la madre del joven asesinado, de Yankee, aseguró que las pruebas que le hicieron a su hijo, al cadáver de su hijo, no dieron positivo ni a droga ni a pólvora. Aquí, en mi mano, tengo el documento, para callarles la boca, lo que dicen los videos, lo que dice el gobierno, que esos muchachos iban drogados, que iban alcohicos. Aquí está, que no iban alcohizados, ni drogados. Él murió por una bala, que los estatales le lanzaron. Si el joven no disparó, ¿cómo puede ser un hecho netamente delictivo? Como dice la autoridad de Hidalgo. ¿Cómo termina, cómo termina este día? Miriam, allá en Chilpancingo, buenas noches. ¿Qué tal, Ciro? Estamos exactamente en el lugar que hace 24 horas se convirtió en una escena del crimen. El lugar donde se habría dado este supuesto enfrentamiento, de acuerdo con la versión de las autoridades estatales, entre policías y estudiantes, dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. Aquí habría quedado la camioneta que se dirigía hacia Tixla. Este es el antiguo libramiento de Chilpancingo a Tixla, a Tixla Guerrero. Y acá atrás está justo el retén, o donde estaban los policías hasta el día de ayer, en esta parte de atrás, que habrían pasado los jóvenes, y según la versión de la policía no se habrían detenido. Hoy este retén está vacío, no hay presencia policíaca. La gente está extrañada porque nos decían aquí siempre hay una o dos patrullas, ahora no hay nadie. Ahí está el punto de referencia, el Hotel Petatlán. ¿Qué tenemos de este lado? Lo que vemos es justo el depósito, las tiendas, en donde la versión de los normalistas indican que ellos se habían parado, se había bajado uno de los compañeros, un tercer compañero, a comprar en esas tiendas, y la camioneta estaba estacionada acá. Hay una cámara, lo que vemos es que seguramente, si estaba activada esta cámara de seguridad, pues pudo haber grabado justo los hechos de hace 24 horas. Está ahí arriba el poste, es una cámara que es de 360 grados. Entonces, seguramente habrá registrado algo de estos acontecimientos. ¿Cómo está Chilpancingo? Pues en total tranquilidad. Hicimos un recorrido, lo que hizo el gobierno estatal fue blindar sus instituciones de gobierno, siguen guardias de seguridad, están blindadas, hay vallas de seguridad. Llegamos también hasta Tixtla, pasamos por la escuela normal rural, en donde las luces están apagadas, porque suspendieron los festejos por el aniversario de su escuela normal rural. Y llegamos también hasta el domicilio de este joven asesinado, donde lo están velando. Ahí nos decía su familia que van a, están esperando que lleguen alguna comisión de estudiantes, sus compañeros, algunos de sus compañeros de clase, obviamente ya llegaron. Hay vecinos, está la familia únicamente, y se contempla para mañana realizarle un homenaje en la escuela normal rural Isidro Burgos. En materia de cómo van a ser las protestas una vez que los sepulten, ese plan de acción lo conoceremos quizá el día de mañana por la tarde o hasta el domingo.